Tadeo, el bebé muerto hallado en el basurero de una cárcel en Puebla. Tadeo nació el 4 de octubre de 2021 y por problemas intestinales murió el 5 de enero de este año. El día 6 de enero fue enterrado en el panteón de Iztapalapa. El 10 de enero pasado, cuatro días más tarde, el cuerpo del bebé de tres meses que había fallecido por complicaciones de salud fue hallado por un reo que buscaba residuos PET en el contenedor de basura de una cárcel en Puebla, conocido como el penal de San Miguel. La investigación se planeó en dos grandes vertientes. Uno, conocer la identidad y origen del cuerpo sin vida del menor de edad. Y dos, conocer quién y cómo introdujo el cuerpo del menor al centro penitenciario. Pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla exigió el 17 de enero a la CNDH que se inhibiera cualquier investigación sobre el caso por considerar que se trataba de un asunto local y que no implicaba una violación grave de derechos humanos. El 21 de enero dio a conocer que estuvieron en contacto con la familia del bebé quienes acudieron a la Fiscalía General de Justicia. Pero reconocer su identidad tomó 11 días. Se entrevistaron a la madre y padre del menor referido. Además, se revisaron documentos relativos a la atención médica, muerte e inhumación del cuerpo. Incluso se tomaron muestras biológicas para realizar el examen pericial genético. Gracias a la investigación de la organización Reinserta, el cuerpo del bebé conservaba todos los órganos intactos y la cirugía original que había tenido. El 22 de enero se confirmó que el bebé hallado en la cárcel era el mismo del Panteón de Iztapalapa. La Fiscalía de Puebla cumplió 19 órdenes de aprehensión contra el personal del Cerezo de San Miguel, incluyendo niveles directivos a quienes se investiga por la introducción del cuerpo sin vida de un menor de edad al centro penitenciario. La Fiscalía de Puebla